Este es el mapa de la Real Audiencia de Quito, según la cédula real del 29 de agosto de 1563, expedida por el rey de España Felipe II. Nuestro país tenía más de 3 millones de kilómetros cuadrados, limitaba con el océano Atlántico y con el Pacífico, el Amazonas bañaba sus tierras, de hecho el marañón se llamaba Río de Quito. Desde aquel entonces los virreinatos de Lima y Santa Fe ya se mostraban ambiciosos y envidiosos, así lo confirma el historiador Jorge Ortiz. Hemos jugado como pelota y por esto es que los unos y los otros nos han tratado de comer y no nos han tratado, nos han comido en cuanto a extensión territorial. 177 años después, en 1740, ante las presiones del virreinato de Lima y de Nueva Granada o Santa Fe, que después sería Bogotá, el rey de España Felipe V, de un plumazo, expidió la cédula real para delimitar estos territorios. Ahí cedimos 845 mil kilómetros a favor de Lima. En 1777 las coronas de España y Portugal delimitaron sus colonias en América. En 1830 estábamos a tres días de nacer como república, fue entonces que se firmó el protocolo Pedemonte Mosquera, que involucraba exclusivamente a Perú y Colombia. Ambos países de lado y lado nos quitaron 215 mil kilómetros cuadrados. De a poco el Amazonas se convertía en un recuerdo. En 1890 Ecuador como república se integró a esta serie de tratados con Perú y Colombia. El Tratado Herrera García hacía que el Ecuador renuncie a su territorio a cambio de una salida al Amazonas, pero no llegó a firmarse por desacuerdos entre los congresos de ambos países. Era el gobierno de Antonio Flores Gijón, hijo de Juan José Flores. Así hubiera quedado el mapa de ceder a las pretensiones peruanas. Sin embargo, entre 1902 y 1904 Ecuador firmó tratados con Perú, Colombia y Brasil. Se acusó al entonces canciller Miguel Valverde de ser contradictorio y errático. En el de Brasil denominado Río Tobar Branco, cedimos 73 mil kilómetros. La idea del Brasil era llegar al Pacífico por Ecuador. Éramos países amigos. En esta imparable sucesión de acuerdos y cesión de territorios, en 1916, bajo el gobierno de Alfredo Vaquerizo Moreno, como símbolo de buena vecindad, y en medio de la oposición de la época, cedió a Colombia 191 mil kilómetros cuadrados. Ahí perdimos el Caquetá, Putumayo y parte del Napo. El famoso triángulo que era nuestro país se esbozaba ya en la historia, pero duraría poco. Utilizando los territorios cedidos por Ecuador, Colombia a su vez regaló al Perú la tercera parte de lo que le cedimos, cumplió su sueño de ser amazónico, pero permitió que el Perú rodee nuestro territorio y se aficione del Ecuador. Según el historiador Simón Espinosa, desde 1938, Perú preparaba la invasión a Ecuador. La infraestructura peruana en la frontera era abismal frente a las escasas guarniciones ecuatorianas. Perú atacó el 5 de junio del 41 con 18 mil soldados. Ecuador apenas se defendió con 1.100 combatientes mal equipados. Las tropas peruanas sobrevolaron Guayaquil y así habían tomado Machala. En Río de Janeiro se convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores. La idea era tratar la invasión contra Ecuador, pero la guerra entre Estados Unidos y Japón opacó el conflicto. En medio de presiones peruanas y la amenaza de invadir Guayaquil, el canciller ecuatoriano Julio Tobar Donoso firmó el protocolo de Río de Janeiro sin protestar. De un plumazo perdimos 278 mil kilómetros cuadrados. La esperanza ecuatoriana era la falta de limitación de la línea protocolar, pero ese territorio ya lo habíamos perdido. Desde 1942, Ecuador vivió creyendo que este era su mapa oficial, pero no teníamos control político ni militar en la zona que perdimos en Río de Janeiro. La tensión bélica con el Perú se extendió por años. En 1945, un geógrafo brasileño habló de un fallo por el divorcio entre los ríos Zamora y Santiago que beneficiaría al Perú en sus pretensiones. En 1947, Ecuador declaró la inejecutabilidad del protocolo de Río de Janeiro. En 1960, el presidente Velasco Ibarra planteó la nulidad del protocolo. Más tarde, en 1968, planteó la tesis de la solución honrosa. Así llegamos al conflicto bélico del 81 en el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. Ecuador demostró que ya no era un país para invadir. Sin embargo, perdimos Paquilla, Mayaico y Machinaza. Más adelante, el expresidente León Fuebres Cordero habló de la herida abierta. El también expresidente Rodrigo Borja habló de un arbitraje papal. Pero sería la guerra del Cenepa la batalla final para defender nuestro retasiado territorio. Aviones peruanos artillados incursionaron en territorio ecuatoriano. Era el 21 de enero de 1995. Perú quería tomar posiciones en base sur, Cueva de los Tayos, Tigüinza y en toda la cordillera del Cóndor. El país se había unido en torno a la defensa nacional. El presidente de la República de ese entonces, Sixto Durán Ballén, se apresuró hablando con los países garantes del protocolo de Río de Janeiro, Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos. Pero en la frontera solo hablaban las balas. Un acuerdo de cese al fuego fue firmado en Itamaraty el 17 de febrero de ese año, pero el 22 de febrero nuevamente Perú atacó. El objetivo era Tigüinza. Perú utilizó armas prohibidas como gases tóxicos y lanzallamas. Pero esta vez los soldados ecuatorianos no se dieron ni un solo paso. Se presume que las bajas peruanas superaron las 70 víctimas. Las bajas ecuatorianas fueron de 25 soldados. La falta de delimitación del protocolo de Río de Janeiro era una realidad, una herida abierta que se debía curar. A partir del 12 de marzo de 1995 entraron a la zona de conflicto los países garantes. La idea era desmilitarizar la zona y estimular un diálogo entre Ecuador y Perú, que se llevaría a cabo en Brasilia, cuyo fin debía ser en 1997. Ecuador fue obligado a abandonar Tigüinza. Las fuerzas militares ecuatorianas se retiran de este lugar en una señal inequívoca de que cumplen los tratados y aman la paz. Por Ecuador, el embajador Eder Terán y por Perú, el jurista Fernando de Trasegnés llevaron a cabo un diálogo franco sobre el conflicto limítrofe. Después de un año y medio, los dos países, con aprobación de sus congresos, acordaron someter sus diferencias a la decisión de los países garantes del protocolo de Río de Janeiro de 1942. El acuerdo final fue que la demarcación de la frontera era estrictamente la establecida por el Tratado de Río de Janeiro de 1942, que corre por las altas cumbres de la cordillera del Cóndor y que la región de Tigüinza de 20 kilómetros cuadrados era del Perú, aunque se entregó un kilómetro cuadrado de Tigüinza como propiedad al Ecuador, por tratarse de un cementerio de guerra ecuatoriano, para realizar actos conmemorativos y no militares. A todo aquel que nazca en Tigüinza, además, se le considerará peruano por cuanto solo se transfiere la propiedad privada del cementerio, pero no la soberanía sobre dicho terreno. Asimismo, se resolvieron todas las controversias de interpretación del protocolo de Río de Janeiro que habían impedido continuar con la instalación de los hitos, guardándose siempre una fidelidad estricta a dicho tratado. El Ecuador aceptó la libre navegación por el río Amazonas y sus afluentes septentrionales. Incluso consiguió un permiso para establecer dos embarcaderos comerciales en sus orillas. Un parque binacional ecológico aún por implementar sería la representación de la paz entre ambos países vecinos. También se establecieron los nuevos hitos en Cusumasa, Bombuiza y en Yaupi, Santiago, vecinos de Tigüinza, y ya en el departamento de Loreto, en el sector de Lagartococha y Huepi. Es así como se procedió a la firma en Brasilia del Acuerdo Definitivo de Paz, llamado también Acuerdo de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, suscrito por el presidente peruano Alberto Fujimori y su colega ecuatoriano Yamil Maguad, así como por los cancilleres Fernandos de Trasegnés Granda, del Perú, y José Ayala Lazo, de Ecuador.